Paula Echevarría enseña a la hija de Carla Pereira y Simiouni cómo ser una gran influencer. La mujer del entrenador del Atlético de Madrid coincidió con la actriz en la fiesta de cumpleaños de una amiga en común y allí la pequeña Francesca estuvo entretenida al ver el Instagram de la intérprete. Tenemos nueva influencer a la vista. La hija de Carla Pereira y Diego Pablo Simiouni, Francesca Pereira, podría convertirse en nuevo icono de estilo si sigue los pasos de una de las grandes en ese ámbito como es Paula Echevarría. La actriz y la mujer del entrenador del Atlético de Madrid coincidieron el pasado viernes en la fiesta de cumpleaños de Natalia de la Vega, CEO del centro estético Tatcha Beauty, el más conocido entre algunas de nuestras celebridades. La Taberna de los Gallos en Madrid fue el lugar escogido para la celebración y allí pudimos ver a Carla con su pequeña de solo un añito. Entre amigas, Paula Echevarría aprovechó para hacerle mimos y carantoñas a la pequeña, a la que cogió y con la que jugó utilizando el teléfono como juguete, momento que Carla capturó y compartió en las redes para que así lo vieran sus seguidores. Como ser una gran influenciar by arroba paudio en bajo eche. Almohadilla joutobecomin almohadilla bellezones almohadilla como tener pelazo almohadilla como ser super guapa almohadilla como ser buena gente y simpática, escribía junto a la imagen. Luciendo una camiseta blanca con estrellas grises en la que se puede leer con letras grandes y rojas Wonder Woman, se observa como Francesca que tiene ya su propia cuenta privada de Instagram mira atenta a las indicaciones de Paula, que con nada más y nada menos que dos millones de seguidores es una de las españolas más seguidas en esta red social. Esa niña es un sol. Almohadilla y su mami también, comentaba la actriz en la foto publicada por Carla. A la fiesta, celebrada en uno de los restaurantes de moda de la capital situado en el barrio de Salamanca, asistieron otros rostros conocidos como Marta Azas, Silvia Abascal, Vicky Martín Berrocal o Viviana Fernández. Este, sin duda, está siendo un fin de semana de lo más movidito para Paula Echevarría, que tras esta fiesta disfrutó el sábado con varias amigas del musical Billy Elliot, protagonizado por uno de sus grandes compañeros, Adrián Lastra. La actriz lució para la ocasión un espectacular vestido morado que combinó con botas altas de color fucsia. ¡Qué artistazos son y qué maravilla de musical he disfrutado hoy! A sus pies arroba Villegiotelmusical, escribía Echevarría en su cuenta personal. Paula Echevarría disfruta de un fin de semana en familia tras tomar una decisión relevante en su vida. La modelo argentina, por su parte, vivió ayer los nervios propios del derbi madrileño y quiso animar a Simiouni en uno de los días más importantes para el entrenador. Hoy es el día. Deseando lo mejor para este derbi y para mi amor, escribí a Carla junto a una romántica imagen junto a su chico. Sin embargo, el partido entre el Atlético de Madrid y Real Madrid acabó en un empate que no gustó ni a unos ni a otros.